¿Para dónde va? Con niños ¿Con los niños? Sí ¿Y a jugar qué? A nenas ¿A jugar con las nenas? Sí ¿Y su hermanito se lo va a llevar? No, está durmiendo ¿Está durmiendo? Sí ¿Y no se va a llevar a su hermanito? ¿Y por qué no? Es que lo he tomado Ay, Dios ¿No va a ir a comer? ¿Por qué no? No 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 ¡Gracias!